Ahora vamos a presentarles a nuestra primera oradora, que es un verdadero lujo en nuestra red, Constanza Connolly, que nos va a hablar del género como factor ESG, avances socioeconómicos transversales y necesarios para construir culturas inclusivas y diversas desde la gobernanza de las empresas. Contarles un poquito más de Constanza para que puedan conocerla y saber algo de ella antes de que empiece su presentación. Constanza es abogada, especialista en derecho corporativo, fusiones y adquisiciones. Tiene una amplia experiencia en el diseño de startup y emprendedurismo, como así también en negocios que buscan impacto positivo social y ambiental, siguiendo modelos de triple impacto. Ella brinda asesoramiento en el diseño y el desarrollo de fondos de inversión, con una visión hacia la movilización de la inversión sostenible y un enfoque de la práctica ambiental, social y de gobernanza. Constanza se especializa en cadenas de valor sostenibles, en estructuras complejas, para la creación de soluciones para formas jurídicas no tradicionales, que incluye organizaciones con estructuras híbridas, sin fines de lucro y con fines de lucro. Contarles que la presentación de Constanza va a durar unos 15 minutos aproximadamente. Durante la presentación los invitamos a que puedan dejar sus consultas en el botón de preguntas y respuestas o el botón de Q&A, si lo tienen en idioma inglés, que vamos a retomar esas preguntas y esas consultas en los últimos cinco minutos de este espacio que tiene Constanza. También les pedimos y los invitamos a que puedan subir sus fotos y escribir en sus redes sociales con el hashtag Congreso Flor y no olviden de arrobar a la fundación, arroba Fundación Flor. Así compartimos más y más personas pueden llegar a conocer este Congreso. Ahora los dejo con Constanza, que es un placer para mí estar con ella casi. Constanza, bienvenida. Hola Marian, muchas gracias. Gracias por la introducción y la invitación. Feliz de estar hoy aquí en el Congreso. Bueno, contarles mi charla responde lo que decíamos, los factores ASG, la gobernanza y cómo juega con el género. ¿Serán, me preguntaba yo, a partir de todo el trabajo que venimos realizando las inversores, quienes finalmente en su demanda por el cumplimiento de estos factores ASG, traccionen hacia una gobernanza de las organizaciones más diversas? El otro día estuvimos varias veces acompañando una organización, trabajando en temas de gobernanza inclusive diversa. Habíamos trabajado con el equipo, habíamos armado una estrategia, teníamos la estrategia y era el momento de presentarse al directorio para su variación. Y entonces, hablando de la estrategia del directorio, uno era un Zoom, así que pide la palabra y dice, esto de hablar de la gobernanza inclusiva, diversa, y incorporar mujeres en el directorio tiene que ver con lo que quiere hacer American Express, que está buscando mujeres afro para el directorio, porque cubrir la diversidad con el tilde de afro y mujer como un miembro del directorio es imposible, ¿no? Se le alaba. Y enseguida dice, además, esto sería como una discriminación inversa a los hombres. Imagínense la situación de todos que habíamos estado trabajando en este proceso. Por un instante nos dejó sin palabras. Y enseguida señalamos y empecé a conversar diciendo, no, la diversidad, incorporar mujeres en el directorio y tener una gobernanza integrada con una perspectiva de género, genera valor, tiene ventajas. Tiene ventajas varias. Tiene ventajas porque la Junta va a tomar decisiones más creativas y eficaces, porque las empresas van a ser más dinámicas, si hablamos de diversidad en la toma de decisiones, porque se va a maximizar el compromiso del personal, la productividad de las empresas, lo que quiere decir la competitividad. Va a traer mejores talentos, ¿no? Aumenta la satisfacción del personal, mejora la reputación corporativa, mejora el rendimiento de las empresas y las relaciones que tienen con los y las accionistas y con todos los grupos de interés. Y también con los inversores. Sí, hoy los inversores tienen un rol fundamental. Hay fondos que están surgiendo ya hace muchos años, pero hoy están muy presentes en su condición en nuestra región, que son los fondos denominados de inversión de impacto. Estos fondos de inversión de impacto salen de la doble concepción del riesgo y el retorno para pensar en el riesgo, el retorno y el impacto. Y tienen ciertos elementos y características esenciales, que es la intencionalidad de generar un impacto social y ambiental positivo. Buscan generar inversión, claramente, y tienen una expectativa de retorno al capital, pero buscan medir el impacto que generan. Hay distintas varias expectativas de retorno y clases de activos que se involucran en este financiamiento, pero hoy las inversiones de impacto demandan estas consideraciones. Porque también el género es un factor ASG. ¿Qué son los factores ASG? Bueno, los factores ASG son estos conjuntos de aspectos materiales que afectan al desempeño y la gestión de cualquier valor hoy de las empresas. Y hablamos de riesgos no financieros. Un riesgo ambiental, como es la A, el social, como es la S y la G, como es la gobernanza, hoy impactan en el rendimiento de las empresas. Los riesgos están cambiando. Aparecen riesgos que no son financieros que antes no estaban en el top y en la consideración de las organizaciones en su día a día. Hoy no consideran el género es un riesgo. Y en este sentido, tal es así, que hay cada vez más pruebas de que una mejor toma de decisiones en meter ASG genera un mejor rendimiento y resultado para la empresa. Hoy hay más de un cuarto de los activos mundiales que son administrados siguiendo estos criterios. Y la inversión y los criterios ASG también llevan a que hay muchos fondos y financiamientos que son inversión de impacto con enfoque de género. Es decir, que el género y la inversión está tomando una entidad sumamente importante. El género es un factor transversal de la inversión de impacto y hoy hay un potencial enorme en toda América Latina y el Caribe. A medida que aumenta esto, hay un 118% año a año que está creciendo la inversión de enfoque de género. Se está convirtiendo en un factor clave al momento de tomar decisiones y también como un claro diferenciador del mercado. Es un riesgo no considerar el género. Y el enfoque de género, como decíamos antes, y los actores que empiezan a involucrar en la inversión con este enfoque, también se está diversificando cada vez más. Ahora hay actores privados, como los bancos comerciales, los gestores de activos, a fundaciones, los fondos de inversión, que empiezan a impulsar el crecimiento de este tipo de inversiones. Como así también el abanico de las oportunidades de inversión fue cambiando. Hablamos de equity, hablamos de estructuras financieras, hoy hablamos de fondos de inversión alineados a factores ASG. De hecho salió uno de un banco muy conocido que se publicó hoy. El capital de riesgo y el capital privado empieza a ser más incipiente en la región en estos aspectos. Y estos alcances y requerimientos del enfoque de género buscan en los financiamientos el avance de las mujeres en el liderazgo, el avance de las mujeres en la toma de decisiones y en la gobernanza. Avanzar también con productos o servicios que mejoren la vida de las mujeres o el avance de las empresas para mejorar la vida de las mujeres en la comunidad y en los ecosistemas. La diversidad de género y el enfoque en inversión de género podría volver a ser una nueva norma del mercado. Es así que el género, como lo consideramos como un factor ASG, no solo un factor dentro de la S de lo social, sino también dentro de la G y la gobernanza. Y también porque a las mujeres los aspectos ambientales son quienes más las afectan. No puede haber desarrollo sostenible sin igualdad de género. La igualdad de género resulta estratégica para alinearse con todos y varios ODS de la Agenda 2030. La equidad de género es importante el rol de la gobernanza, incorporar mujeres en los directorios, que va a tener un impacto en las tomas de decisiones. Y un impacto, además, también, de la gobernanza. En estudios que se están realizando. Hay un estudio realizado recientemente por Reuters Events en el año 21 que menciona que el enfoque renovado en torno al aspecto social de ASG, el ODS 5, de igualdad de género, está segundo en el orden de prioridad. El 48% de esos entrevistados y encuestados estaban focalizados hoy en una agenda de diversidad e inclusión como un aspecto central en sus organizaciones. Y esto articula en los factores ASG el género. ¿De qué manera articula? Porque responde a que un buen desempeño de ASG y diversidad de género genera consejos, directorios que gestionan mejor los riesgos. Directorios que, además, ofrecen una mejor comprensión de los grupos de interés y las partes interesadas de las empresas. Como así, también, una mejor asistencia y eficacia en la toma de decisiones de las empresas. El factor tiempo, la diversidad de género a largo plazo, tiene una alta relación con los aspectos ASG. Una mayor representación y diversidad, mayor es la probabilidad que el rendimiento financiero sea mejor. Y también un mayor retorno. Un liderazgo con diversidad de género se encuentra conectado completamente con el desempeño de los factores ASG. Y estos factores ASG, como decía yo antes, están conectados con un mejor desempeño en las empresas. Un mejor desempeño financiero de las empresas. Estamos hablando acá de performance financiera. No estamos hablando de filantropía. Estamos hablando de una actitud de los inversores que hoy demandan este liderazgo femenino, este liderazgo diverso en las organizaciones. La relación con las oportunidades y los riesgos ASG que presentan para los inversores están en la agenda. Ya de por sí hay nuevas regulaciones, ¿no? En materia de estas cuestiones, nuevas regulaciones de los distintos países para incorporar las consideraciones ASG en las tomas de decisiones. Pero también hay un 89% de los inversores institucionales de los principales mercados que hoy consideran que los resultados en materia ASG y las empresas que tienen resultados en materia ASG tienen un valor superior en el precio de sus acciones. El 91% de esos inversores consideran que los resultados financieros son fundamentales en sus tomas de decisión. El 76% de esos inversores de alto poder adquisitivo cree que es importante incorporar los factores ASG en sus portafolios y que deben incluirse a sí mismos para considerar al momento de evaluar a los ejecutivos. Hoy, cuando hablamos de todas estas consideraciones, hablamos de una gobernanza integrada, una gobernanza que considere las cuestiones ASG. Ya pasamos de una gobernanza que era la sostenibilidad por fuera de las decisiones del directorio, donde era algo residual, una RCE. Ya salimos también, inclusive, de una gobernanza para la sostenibilidad que empezaba a incorporar la agenda en las reuniones directrices, la sostenibilidad. Que se promovía empezar iniciativas o estrategias. Hoy estamos hablando de una gobernanza integrada, donde la sostenibilidad y la consideración de los riesgos, ya no solo los riesgos financieros, sino estos no financieros, estos riesgos ASG, son una agenda estratégica en las organizaciones. Donde se utiliza un reporte para poder medir estos desempeños de objetivos financieros y no financieros. Hoy salió una noticia que en el 2024 la Unión Europea va a exigir a las compañías que hagan estos reportes de los riesgos no financieros. Esto está en el día a día y está creciendo y cambiando la agenda permanentemente. Una gobernanza integrada requiere de una perspectiva diversa, requiere de una perspectiva de género. No puede haber desarrollo sostenible, como decíamos antes, sin una gobernanza integrada. No puede haber desarrollo sostenible sin igualdad de género. La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres son fundamentales para el desarrollo sostenible, para cumplir con nuestra Agenda 2030. Y como decía yo antes, la equidad de género es un buen negocio. Es un buen negocio para los inversores, es un buen negocio para los bancos multilaterales de cooperación. Hoy lo tienen en su agenda. Los bancos multilaterales no hay ninguno, ya sea el BID, la CAF, el Banco Mundial, que no tengan en la agenda la diversidad y la inclusión en la toma de las decisiones. La diversidad y la inclusión en la gobernanza. Hoy se otorgan financiamientos bajados por estos organismos de cooperación internacional, donde se requiere que se trabaje y se fomente prácticas de género. Donde se empiezan a poner maizos o métricas, donde se les exige a los directorios de las organizaciones que incorporen diversidad en los directorios. Es fundamental incorporar diversidad en los directorios. Crecer inclusive también en su talento y sus recursos en lo que tiene que ver con diversidad. La gobernanza asimismo también responde a un proceso de mejora continua. Se requieren muchos desafíos y demandas dentro de la gobernanza para atender el contexto actual. Entonces es importante al momento de incorporar una gobernanza integrada, al momento de estar evaluando lo que tiene que ver con la diversidad y la inclusión en la gobernanza, que se venga ese liderazgo del chon from the top, como decimos nosotros. Que no sea desde abajo. Les traía el ejemplo al principio porque se había trabajado mucho en la estrategia, pero no había poder de decisión y fue el directorio el que no estaba convencido. Es importante partir de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Es necesario que se lidere desde una gobernanza integrada y con perspectiva de género. Esto hace fundamental cambiar la cultura de las organizaciones, la cultura corporativa, donde se incorporen políticas, donde se permite en todas las esferas de la organización el concepto de diversidad, el concepto de igualdad de género. Muchas veces trabajamos como células aisladas o se trabajan determinados proyectos, pero es importante incorporarlos de la gobernanza, generar una estrategia, generar un compromiso expreso de la gobernanza, del directorio en la toma de decisiones, de incorporar la diversidad. En una política y en documentación o en papeles que hagan que esto pase a ser un día a día de las organizaciones y poder generar a su vez incentivos, incentivos del cumplimiento de estos objetivos en materia de diversidad. Hay muchas organizaciones como Mastercard y otras que hoy, como decía yo antes, evalúan a los directivos a partir de cómo consideran determinadas cuestiones ASG. Entonces, si queremos alcanzar una igualdad de género, si queremos hablar de la equidad de género como un buen negocio, no podemos dejar de lado considerar una gobernanza integrada que va a ayudar a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y principalmente el ODS-5 que tanto nos aqueja. Muchas gracias. Muchas gracias Constanza, hermoso y súper actual lo que nos compartís. Acá, alguna pregunta en relación a eso. A mí me gustaría que nos cuentes cuáles son estas tendencias, ¿no? En materia de regulación o de normativa alineada a los factores ASG y a género en directorio. ¿Nos podés compartir como algunas? Sí, sí, Marian. En realidad han habido distintas iniciativas, inclusive iniciativas que después se han frenado, ¿no? Hay iniciativas de la Comisión Nacional de Valores, iniciativas del Banco Central a nivel argentina y a nivel latinoamérica también. Hemos estado estudiando y todas las bolsas de comercio empiezan a considerar esto como un valor. Empieza a haber índices de sostenibilidad, empieza a haber índices en materia de ASG, con lo cual la consideración del género como un milestone dentro de la S y de la G, como decíamos antes, son fundamentales. De hecho, acá en Argentina hubo un ejemplo también de la Inspección General de Justicia, que puso obligatorio una paridad de género de mujeres, era puntualmente en este caso, en los directorios, y eso fue apelado y cuestionado. O sea, es como que aunque la normativa avance, también hay normas que están, se dictan y se frenan, por esto que decía yo al comienzo, de la discriminación inversa, ¿no? Como si estuviéramos fomentando esto y el cupo, como quien se dice, que nos cuesta tanto y que tanto venimos trabajando desde la Fundación Flor desde los comienzos, ¿no? Pero yo me animo a decir que el inversor, finalmente, y esta necesidad de alcanzar y de cumplir con los factores ASG hace que realmente las empresas se empiecen a tomar de una manera estratégica, considerar tener gobernanzas diversas y la voz de todos, ¿no? Al momento de tomar decisiones y gestionar las organizaciones. Sí, claro, digamos, no van a tener más opción, ¿no? Que hacerlo. Y ahí me pregunto, ¿cómo esta diversidad en los directorios influye o, digamos, se ve reflejada en las cadenas de valor dentro de las organizaciones? ¿Tiene relación? ¿Cómo lo ves eso? Sí, yo creo que tiene mucha relación y, de hecho, considerar la cadena de valor y cómo se trabaja la cadena de valor es fundamental. Yo pensaba, digamos, la cadena de valor de las organizaciones es clave. Cuando uno, después nos va a compartir una charla de una compañera respecto de compliance, ¿no? Pero dentro de compliance los socios en el negocio son estratégicos. Entonces, hoy cualquier organización, cuando está tomando y evaluando sus riesgos, tiene que estar evaluando sus riesgos en la cadena de valor. Entonces, es fundamental que al momento de considerar la cadena de valor, esté considerando también si existe diversidad en su cadena de valor. Cuando hablábamos antes, los factores ASG son riesgos no financieros. Pero estos riesgos no financieros no son solo para la organización, sino también para sus socios del negocio y para su cadena de valor. Entonces, cuando uno está evaluando todos estos riesgos de la organización, lo tiene que evaluar también en sus grupos de interés y lo tiene que evaluar en sus socios del negocio y en la cadena de valor. No puedo dejar de lado la consideración de la cadena de valor. Si bien a nivel latinoamericano me atrevo a decir no hay una responsabilidad extendida por cuestiones alineadas a la cadena de valor, ya en la Unión Europea hay algunas jurisdicciones que lo tienen, donde las empresas empiezan a responder y a ser responsables por lo que sucede en su cadena de valor, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los factores ASG, hablamos del género como factor clave ASG a considerar, no podemos desconocer dentro de estos riesgos lo que sucede en nuestra cadena de valor. Excelente, excelente. Apasionante la temática, me encanta. Y bueno, agradecemos mucho esta charla que nos diste, que la verdad a mí me deja pensando un montón y creo que esa es la idea. Así que bueno, gracias Constanza por esta exposición súper, súper interesante. Muchas gracias a ustedes. No, gracias a vos. Un placer.